A tu marca. Estoy hecha un flan. Te vas a enterar de lo que vale un peine. En marcha. Separaos cinco metros, ni un ruido. Sé más que siniestra. Soy siniestra total. Tanto tira y afloja me aburre. Han cambiado mi fecha de lanzamiento. Dispara, mi amor. Tienes que apuntar directo al corazón. Huye de las tentaciones. Espera despacio. Para que puedan alcanzarte. Te toca. El edificio está finalizado. Después de esta partidilla me saqué otra. Un poco más consistente en la que amplío la estrategia que utilizo en esta. Y diréis, bueno, ¿y qué estrategia utilizas? Esta hora has hecho lo de siempre. Y bueno. Como veis, guardiana, con elfos nocturnos, dos arqueras. Nada nuevo. Aquí me encuentro con sus tropas. Las voy matando y demás. Que por cierto, la guardiana, un héroe buenísimo en lo que respecta a rusear tropas. Sobre todo lo que no vienen a ser héroes. Para eso mola más el cazador de demonios. Pero bueno, aún así está muy bien. Y bueno. Primera cosa un poco extraña del gameplay. Aquí, veis como cojo a dos huespecillos de la base y los envío casi a la suya. O sea, al respawn este de la mina de oro creo que es. O no hay mina ahí, no sé. Y les mando a hacer pozos lunares. Supongo que ya sabréis por dónde va la cosa, ¿vale? Se trata de típica estrategia de hacer una mini base cerca de su base. Y la verdad es que en esta partida ciertamente no la gané por eso. Bueno, o puede que sí, no sé. Pero va bastante bien. En esta en concreto gané, sí. Y no sé, lo que os comentaba. He estado intentando refinar un poco esta estrategia. Jugué otra partida con ella. Ampliándola un poco y mejorándola. En lo que desde mi punto de vista respectábamos. Y no sé, me gustó bastante eso de tener ahí un apoyo directo y cerca de su base. Para no dejar que se desarrolle. Ir matándole a las tropas que va sacando y demás. Para que se frustre lo indecible. Y bueno, comentando un poco el gameplay. Intentar ir lo más rápido a por cazadoras. Que son, vamos. Estoy enamorado de esa unidad. Es buenísima. Ataca un poco a distancia. Suficiente como para que los árboles de los elfos nocturnos no te peguen. Suficiente también como para que la sacerdotisa les dé la aura de... De... no me acuerdo qué. Que les da un 10% de ataque a distancia. Y aura de efectividad. Eso. Y bueno. El enemigo a paladín y... Y archimago. Y como siempre, siempre. A matarle primero las tropas básicas. Los soldados, fusileros, milicia, lo que sea. Porque el paladín cuando es realmente fuerte es cuando está con más tropas y hace de tanque. Aunque bueno, en el WoW hace de tanque, DPS, healer, todo junto a la vez, ¿no? Overclass. Y bueno. Lo que os decía. Siempre matar a las unidades que le rodean. Para que no pueda soportarlas y sea mucho más fácil acabar con él. Y bueno. Aquí veis que los no... Se han despertado con el pie izquierdo y se ponen a atacar a mis pozos lunares. Pobrecitos de ellos. Pero bueno. En un segundo se rusea y listo. Otra... Otra cosa muy buena de esta técnica. En el siguiente gameplay que será ya para la sección de estrategias. Me imagino que la explicaré más a fondo. Pero bueno. Aún así me apetece decirlo ahora. Es que... Si haces los pozos lunares cerca de un sitio tolso, ¿vale? Pues por ejemplo aquí habéis visto que... Al nivel al que tenía el héroe. Que creo que sería el 3, una cosa así. No sé. Me he podido... Acabar enseguida con esa... Con ese pequeño grupo de nulz. Que de normal habría supuesto un desafío importante. Seguro que me caiga alguna unidad y tal. Pero teniendo ahí el soporte de los pozos. Está muy bien. Y aquí... Cuidado. Muere el archimago. El gameplay en sí es un tira y afloja de... De sus tropas y las mías. Aquí el paladín se ha quedado... Vamos. Que casi no lo cuenta el hombre. Es un tira y afloja porque estoy... Venga a entrar la base desde ese flanco. Y el otro no sé por qué construye torres en el otro flanco. Bueno. Sí. Todo el rato entrando y saliendo. Curándome y demás. Según me iba haciendo daño. Y bueno. Al final la victoria bastante facilita. La verdad. La estrategia... Me fue bien. Yo creo que no se lo esperaba. Me divertí bastante en esta partida. Porque no sé. Todos los gameplays que hago con la guardiana. Cuando no me ganan. Evidentemente. Me divierto bastante. Me gusta mucho jugar a este héroe. No sé. Tienes que estar todo el rato moviéndote. No tira de habilidades pasivas. De hecho no tiene ninguna. Y aquí el paladín. Cámara lenta de muerte. No. No hay cámara lenta de muerte. Ahí. No. Tampoco. No. ¿Pero qué haces? Ahora. Se mete ahí como un bravo guerrero. El solo entre una jauría de sangrientas elfas nocturnas. Y bueno. También la guardiana. Un héroe muy bueno. Porque ya os comenté. Se puede ocultar en las sombras y demás. Efectos invisibles. Y nada. A ver si el siguiente gameplay ya va para la sección de estrategias. Like favoritos si os ha gustado. Para que yo sepa que ir haciendo y tal. Para que podáis ver los vídeos que voy subiendo y demás. Y nada. Un saludo. Os dejo con las puntuaciones. Y espero que os haya gustado. Adiós.